Con 26 años, Isidoro Bejarano comprobó un día que no podía cerrar un ojo. Los médicos le diagnosticaron un tumor en el encéfalo. Se lo estirparon, pero su cara quedó paralizada. Después de 11 años, ha vuelto a recuperar la sonrisa. Cuando el nervio facial se lesiona, se pierde toda la movilidad de la cara y especialmente la sonrisa. El planteamiento que se le hizo al paciente fue la de trasplantar dos porciones de músculos de las piernas a nivel de la cara. Para provocar la sonrisa. Esta recreación nos enseña la zona de la pierna en donde les trajeron la fibra muscular. Se la colocaron a ambos lados de la cara junto a los nervios encargados de mover el nuevo músculo. Mientras un equipo trabajaba a nivel facial localizando los vasos y nervios receptores, el otro equipo trabajaba a nivel del muslo disecando el músculo que iba a ser trasplantado a la cara con sus vasos y con sus nervios. Una vez que los músculos han sido trasplantados a ambos lados de la cara y tras varios meses de fisioterapia, el paciente consigue una sonrisa espontánea. Y después de cuatro meses de rehabilitación, Isidoro ha vuelto a sonreír.